Sebastián Caicedo ya le encontró reemplazo a Carmen Villalobos. Esto ya es el pasado y pues la vida sigue. Lo que es estar feliz, tranquilo y... Dios mío, hemos llorado tanto esta mañana que... queda uno de verdad así. Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos sin duda alguna formaban una de las parejas más bonitas, perfectas, entrañables y que prácticamente todos queríamos ser como ellos del mundo de la farándula. Tristemente en julio pasado anunciaron su ruptura tras 13 años juntos y dos años de casados. Los motivos aún son inciertos. Pero desde entonces ambos han continuado su vida como si nada, enfocados 100% en sus proyectos laborales. Y aunque por ahora se desconoce si ellos ya iniciaron o terminaron un proceso de divorcio, varios medios de comunicación han señalado que Sebastián ya mega superó a Carmen y de hecho tiene una relación sentimental con otra mujer. Según reportes de algunos medios de comunicación colombianos, Sebastián Caicedo fue visto muy cariñoso con una chica en el superconcierto de la Feria de las Flores 2022 y es que Sebastián fue visto con la modelo y diseñadora llamada Juliet Román, quien parece que es la encargada de haberle devuelto la ilusión sentimental al actor de 40 años de edad a través de unas muy pequeñas declaraciones a People en Español. Sebastián no dijo si sí o si no, tenía un romance con Juliet y es que él en esta entrevista simplemente mencionó sólo puedo decirte que el tiempo de Dios es perfecto, todo su debido tiempo. Del mismo modo existen varias imágenes de este mismo evento, en donde ambos se ven demasiado caramelados. Por si esto no fuera suficiente, estas imágenes fueron obtenidas del Instagram de Juliet, las cuales al parecer estaban acompañadas de un título que decía El amor es una magia. Juliet, quien también es empresaria, recientemente dio a conocer que su negocio y marca de ropa ahora también estarán en Miami, Florida. Y es que a través de redes sociales mencionó Les cuento una notición que me tiene supremamente feliz y es que Román G. va para Miami. ¿Cómo les parece que a partir de mañana pueden encontrar toda nuestra colección allá? A través de sus redes sociales, Juliet nos comparte su día a día con fotografías que además nos demuestran que tiene una figura espectacular. ¿Y cómo es que ella se describe a sí misma como una persona sin máscaras? A pesar de que Sebastián y Carmen anunciaron recientemente su ruptura, se había especulado que desde hace ya varios meses ellos no la estaban pasando muy bien como pareja. Y es que como lo pudimos notar en sus respectivas redes sociales, Carmen ya no estaba en el Instagram de Sebastián y viceversa. Muchos medios aseguraban que entre ellos habían algunos contratiempos, pero Sebastián a través de una entrevista dijo que simplemente estaban ocupados con mucho trabajo. Pero después, en el mes de julio, los dos anunciaron que tras 13 años de tener una relación sentimental y dos años de casados, su relación llegaba a su fin. La ruptura de esta pareja sin duda alguna ha sido de las más sonadas del mundo de la farándula. Desde entonces, los ojos han estado puestos, sobre cada uno de ellos viendo cada movimiento, buscando también una explicación de por qué terminaron. Su historia de amor comenzó como un cuento de hadas, y vaya que tuvo un final no muy feliz. Pero ahora es que ahí cedo quien desató rumores de una supuesta relación, al asistir a este concierto con Juliet. Y es que ok, cada uno puede tener a los amigos que quiera, ir a donde quiera con estas personas y hacer lo que se le venga en gana. Pero lo raro es que ellos en este concierto, en esta celebración, al ver que les estaban tomando fotos, y que ellos estaban súper acaramelados, no quisieron ni esconderse un poquito. Y es que la cuenta de Instagram, Rechismes, asegura, que ellos de plano ya no están ocultando su amor. Por esta razón, muchas personas empezaron a señalar a Juliet como la posible causante de haber terminado la relación entre Sebastián y Carmen. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.